El 21 de diciembre de 1967 se hizo historia en el país, nacía un nuevo departamento, el Cesar. Han transcurrido 54 años de ese gran momento y por ello hoy los 25 municipios que lo conforman están de fiesta. El proyecto de creación del departamento fue presentado en el Congreso de Colombia por el entonces senador José Antonio Murgas. A su vez, desde la Cámara de Representantes, el encargado de exponer los beneficios de la conformación del Cesar, estuvo en manos de Luis Eduardo Alaba del Nariño. Poco a poco empezó a generar aceptación, pasó a la Comisión Primera del Senado, donde asistió el ministro de Justicia Darío Chandía. Para ese momento, Carlos Lleras Restrepo, presidente de Colombia, no estaba convencido en aprobar tal pretensión por influencias, sugerencias y aprecios de Alfonso López Michelsen, cambió de opinión. Fue así como el 21 de junio de 1967, conforme a la Ley 25 firmada por Lleras Restrepo, se da vida al decreto de conformar la primera junta organizadora del departamento. La creación de la Guajira como departamento fue un impulso para que dirigentes políticos de la entonces conocida Magdalena Grande buscaran la conformación de un territorio propio. Uno de los políticos que más apoyó esta iniciativa fue Clemente Quintero Araujo, convocando un grupo de parlamentarios del bloque costeño para crearlo y volver a Valledupar su capital y cooperar financieramente en el proyecto. Fue una especie de cabildo abierto, dicen los historiadores. Para ese momento, solo se tendría la promesa del entonces presidente Roberto Urdaneta, a quien se le sugirió las pretensiones del territorio y señaló que sería muy pronto. No obstante, un comité del César no se hizo esperar y se conformó para tal fin. Dentro de esos personajes se encontraban respetables dirigentes de la época, los doctores José Guillermo Castro, José Antonio Murgas, Pedro Rodríguez, Efraín Lacera, Delio Ospino, Fernando Botero, Armando Mestre Paballó, Amador Ovalle, Jorge Morales y Alfredo Araujo. También figuraban nombres como Aníbal Martínez Zuleta, Crispín Villazón de Armas y Amador Ovalle. Hubo representantes de otros municipios como Pedro Olivella de Robles, La Paz y Celia Olivella de Codasi. También representantes del sector algodonero, como los mayores aportadores económicos. Relucían nombres como Alirio Mejía, Fernando Botero y Andrés Becerra, entre otros. Por su parte, el historiador Tomás Darío Gutiérrez recordó que la Plaza Alfonso López de Valledupar fue un espacio de alegría. Ese 21 de diciembre, todos esperaban la noticia que para muchos significaba desarrollo para Colombia. Agregó que uno de los protagonistas de esta historia también fue José Antonio Murgas Aponte, creador de la ley que cristalizó la independencia cesarense. Instauró la ley por la cual se crea y organiza el departamento del Cesar, quien luego de ser articulada fue paseado en hombros por la Plaza de Bolívar. El júbilo de los vallenatos dedujo que sería el mismo Murgas Aponte quien tomara las riendas como primer mandatario del nuevo departamento, pero no fue así. En el Salón de los Virreyes del Palacio San Carlos, el presidente de la época, Carlos Lleras Restrepo, me ofreció ser el primer gobernador de la historia del Cesar. Le dije que no y que pensaba que la persona más idónea era Alfonso López Michelsen. Eran enemigos y se reconciliaron. La mayor obra fue la creación del Festival de la Leyenda Vallenata. ¡Viva la alegría! Para compartirlo con toda tu familia. ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos en Tortas Negri! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos en Tortas Negri! ¡Viva la alegría! Gracias.